Bueno, he venido a estar con el secretario general, a compartir con él cómo veo la situación política actual y realmente ha habido una coincidencia, diría yo, plena entre el secretario general y yo misma sobre cómo vemos la situación y es que somos la alternativa al Partido Popular, hemos venido defendiendo las políticas alternativas al Partido Popular y en ese sentido no podemos favorecer ni facilitar un gobierno del Partido Popular, así que el voto del Partido Socialista será no a la investidura de Mariano Rajoy cuando se señale el día de dicha investidura. Ni siquiera con una abstención mínima de último minuto, como abogó el secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara. Somos la alternativa y como alternativa defendemos posiciones completamente diferentes en políticas que han demostrado que han causado mucho dolor al conjunto de la ciudadanía en España y por lo tanto que requieren de otras políticas que representamos nosotros. Si la alternativa no suma terceras elecciones entonces. Bueno, yo creo que ahora lo que toca y lo que corresponde no es poner el foco en el Partido Socialista, sino precisamente en el Partido Popular que los ciudadanos le han dado como el más votado y por lo tanto es él el que yo entiendo que tiene que moverse, tratar de buscar acuerdos con los afines, con las afines ideológicamente, trabar esos acuerdos que le permitan no solo salvar la investidura, sino salvar también cómo se gobierna al día siguiente, porque yo creo que aquí estamos fijándonos demasiado en la investidura de Mariano Rajoy, pero realmente un gobierno tiene que hacer muchas más cosas que salvar ese día. Es un día muy importante, pero al día siguiente tienen que gobernar, tienen unos presupuestos que están cuestionados por la Unión Europea, tienen también que hacer unos presupuestos para el ejercicio siguiente, en fin, hay demasiadas cosas que requieren, entiendo yo, de mucha más seriedad que de momento no se está viendo por parte del Partido Popular. Pero si no hay un gobierno, si no se abstiene el Partido Socialista y hay que ir a unas terceras elecciones, ¿no creen que los electores se lo harán pagar al PSOE por no haber permitido ese gobierno del Partido Popular? Bueno, yo creo que estamos en una fase todavía mucho más previa que todo eso, ni siquiera se ha formado el Congreso de los Diputados, no se ha constituido. Insisto, el Partido Popular es el partido que más escaños sostenta ahora mismo en la Cámara y por lo tanto es quien tiene que buscar acuerdos, trabar esos acuerdos que permitan que salve la investidura y que además trate de tener un gobierno con una cierta estabilidad y que sirva para algo. Entonces el Comité Federal el próximo sábado se mantendrá o se reafirmará en la resolución política que aprobaron el 28 de diciembre. ¿Va a ser en esos términos en los que va a quedar fijada la posición del PSOE? Bueno, como les he dicho, yo le he trasladado que esta es mi visión de la situación política ahora mismo. Hemos tenido una sintonía plena en la visión y entiendo que todavía quedan muchos secretarios generales que tienen que pasar por una reunión similar y trasladarle su visión, su opinión y sus preocupaciones con respecto a la situación política del país. Espero que en el Comité Federal del sábado saquemos una resolución política que sea reflejo del sentir del conjunto del partido. Señora María, ni siquiera si en el caso de que Mariano Rajoy se comprometiera, como se ha pedido, a derogar la reforma laboral, a derogarla al 11, a abrir un proceso de reforma de la Constitución, ¿el Partido Socialista se replantearía esa abstención en el mes de septiembre o de octubre? Yo insisto, creo que usted además pone un plazo demasiado largo. Yo creo que España necesita que el Partido Popular mueva ficha. Llevamos ya seis meses de interinidad. Creo que el Partido Popular se tiene que tomar en serio la responsabilidad que los españoles han depositado en él y que tiene que actuar con esa responsabilidad institucional que le corresponde. Lo que no hizo en diciembre, que fue decirle no al jefe del Estado, creo que ahora el país no se puede permitir el lujo de tener un partido más votado de España sin hacer todos los esfuerzos posibles, por explorar todas las vías posibles para alcanzar un acuerdo que le permita no solo la investidura, sino también la formación de un gobierno y desde luego no dejarlo para septiembre o octubre, sino que fuera cuanto antes. ¿Y también a cualquier otro candidato que proponga el Partido Popular? Sí, porque no es un veto personal a Mariano Rajoy, sino aquí estamos hablando de las políticas, incluso de la concepción de la propia forma de gobernar. Hemos asistido en los últimos días de la campaña electoral a un ministro del Interior que utilizaba los medios gubernamentales para tratar de atacar a sus adversarios políticos. Luego, aquí hay muchas cosas de mucho calado político que no se comparten. No es solo una cuestión de derogar la reforma laboral, que es mucho más profundo que todo eso, porque nosotros abogamos por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una reforma constitucional. En fin, son muchas las cosas que hay que hacer en este país y que nosotros tenemos una visión compartida con otros muchos también que difiere radicalmente de lo que ha venido haciendo el Partido Popular. ¡Gracias!